Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Patti Chapoy arremete contra la Voz México 2020. La periodista de TV Azteca otra vez hizo comentarios negativos contra el contenido de la empresa en la que ha laborado por más de 24 años. La conductora del programa de espectáculos más representativo de televisión azteca, Patti Chapoy, volvió a causar polémica por emitir un comentario en contra de una producción propia de la televisora en la que trabaja desde hace más de 24 años, y es que esta vez no dudó en volcarse contra la nueva temporada de La Voz México. La titular de Ventaneando aseguró en una transmisión en vivo de su programa que los concursantes del reality show, cuya premisa es buscar talentos vocales para lanzarlos a la fama, le dan hueva. El comentario se dio porque ella y sus subalternos en la emisión se encontraban comentando los pormenores del programa del reality de canto, el cual en esta edición cuenta con las participaciones de Ricardo Montaner, Belinda, Cristian Nodal y María José, quienes fungen como coaches en la búsqueda, elección y desarrollo del talento del canto. Durante la emisión de Ventaneando, cuando el conductor Daniel Bisoño quiso atacar a María José, Patti Chapoy la defendió y aseguró que los entrenadores de la competencia tienen un buen desempeño dentro del reality, no así los participantes. Te voy a decir una cosa, yo solo veo el programa por los coaches, porque los participantes me dan hueva, perdón, pero pues sí, expresó sin más la periodista que se ha mantenido al frente del programa Ventaneando desde la década de los noventas. Cabe recordar que Patti Chapoy ha estado en medio del escándalo los últimos días, pues son notables sus múltiples ataques y comentarios negativos contra algunas producciones que son consideradas como contenido hermano de su emisión. Dichos comentarios se han dado tras su regreso al foro de la Jusco luego de mantenerse por dos meses trabajando desde casa y a través de transmisiones y enlaces a su programa. Como recordaremos, Patti Chapoy criticó también al programa Venga la Alegría, en específico al conductor y comediante conocido como el Capi Pérez, pues la periodista de 71 años defendió a la presentadora Laura G de los ataques del conductor, mismos que el productor de la emisión matutina habría pasado por alto. Además, hace unos días la periodista calificó a la bebesita una participante del programa Enamorándonos como una buchona, mientras que sus conductores, Pedro Sola, Daniel Bisoño y Ricardo Manjarres, se lanzaron contra ella. Pedro Sola comentó que no puede con ella, comentario que fue secundado por sus compañeros, a quienes se escuchó comentar Estoy de acuerdo, ni nadie. Incluso fue Bisoño el que fue más allá y mencionó La bebesita no tiene nada que hacer en la televisión. Por si fuera poco, Patti Chapoy se quejó de que la empresa en la que elabora esté próxima a cambiar de horario la telenovela Amor de Familia, emitida a través de la señal de Azteca 7, argumentando que el público se acostumbra a rutinas y horarios establecidos, por lo que a su parecer, tanto cambio es perjudicial. Incluso refirió que buscaría que le grabaran el melodrama en cuestión para poder verlo después, un comentario que fue interpretado como una queja contra el cambio de horario de dicha emisión. ¿Tú qué opinas de los recientes comentarios de Patti Chapoy? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete al canal y te espero en nuestro próximo video. Gracias por ver el video.